¿Qué es el gas natural? Gas natural es uno de los valores del IBEX 35 que comenzaba el mes de septiembre con buen pie. La compañía conseguía superar la resistencia de los 18,94 euros, parte alta de la bandera lateral en la que estuvo moviéndose en el mes de agosto. Lo que parecía la formación de un throwback a este nivel de precios se está extendiendo más de lo esperado tras el gas bajista que se dejara la sesión de ayer lunes. Es importante que la corrupción actual no se extienda más allá de los 17,94 euros si queremos ver la continuación de la tendencia alcista iniciada a finales del mes de junio. Si la compañía consigue volver a subirse por encima del nivel de los 19 euros, es muy probable que acabemos viendo una continuación de las ganancias que perfectamente podría llevar a su cotización hasta el nivel de los 21 euros. Los niveles de acumulación siguen siendo bastante decentes, lo que es una prueba más que refuerza el movimiento alcista actual y nos hace pensar en una continuación de su tendencia alcista del corto y medio plazo.